Hola, yo soy Jörn y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes el video ideal para el final del año. Pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal, dale like a mi video, compártelo en cada esquina. Ya estamos en la recta final del fin de año. Y con esa razón me gustaría compartir contigo este video para que así este último tres meses sean meses de éxito y también no solamente meses de éxito, pero también que tú puedes entrar un año nuevo con gana y con toda la energía positiva. Así que si tú eres de las que piensas o siente que todavía tiene muchas cosas para hacer, quédate aquí, quédate aquí. Te voy a dar unos consejos que seguro te va a ayudar y así aún poder cumplir tus objetivos. Antes de lanzarnos a planear el resto del año, es genial o será un buen idea a ponernos, ver y analizar lo que hemos logrado ya durante este año. Las metas que sí hemos cumplido ya este año. Haciendo esta reflexión de ver a lo que has logrado ya también te permite ver todo lo que o como de lejos ya estás, todo lo que has logrado, todo lo que has avanzado. Queda tres meses, sí, queda solamente tres meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a poner prioridades. Sí, vamos a poner prioridades. Al comienzo del año has hecho una lista con 10 cosas, 20 cosas o 5 cosas de la cual tú querías lograr este año. Ahora de esos 20 o 10 has hecho ya un análisis. Por ejemplo, 5 has hecho y todavía queda 5 por hacer. De esos 5 vas a sacar los que son más importantes y que son más alcanzables para hacer todavía este año. Estos 3 meses que queda. Así que vas a poner prioridad. En poner prioridad no te vas a frustrar y tampoco te vas a aburrir porque vas a poner enfoque, te vas a poner énfasis en hacer las cosas que sí puedes lograr todavía este año. Ahora ya sabes lo que quieres lograr, ¿verdad? Esos 3 o 4 vamos a dividirlo en pasos pequeños. En semana. Vamos a enfocarnos a hacer, ¿qué voy a lograr en esos 3 semanas? ¿Qué voy a lograr en esos otros 3 semanas? ¿Y qué voy a lograr en esos tiempo que queda? Pone fechas, pone fechas y límite. Eso te va a tener entretenido. Vas a ver cómo vas a lograr esas metas y con éxito. No olvides que es muy importante. Muchas veces enfocamos en hacer cosas y nos olvidamos. Nos olvidamos a sacar tiempo para nosotros. Para hacer ejercicio, para mantenernos guapa, para cuidarnos. Que eso es muy importante porque estos 3 meses, los últimos meses del año, pueden ser muy estresantes. Ahí fuera de esos metas que queremos lograr todavía, puede haber muchas más cosas que queremos hacer. Por ejemplo, el final del año, a visitar personas, muchas cosas que queremos lograr. Así que saca tiempo también para ti, que es muy muy importante. Así, el mente sano, el mente tranquilo, trabaja mucho mejor. Recuerda, recuerda que es muy importante, que la vida tiene muchos obstáculos. Hay muchas cosas imprevistos que también pueda aparecer. Así que no te desanimes, no te frustres. Toma cada cosa con calma y con el tiempo necesario. Los últimos 3 meses del año es la oportunidad. Es para tratar de alcanzar, para poner metas para alcanzar todavía y cerrar el año con un broche de oro. Así que no te rindes, no te desanimes. Y de aquí te deseo todo, todo, todo lo bueno para los 3 meses que quedan de este año. Y si te gusta este video, recuerda regalarme un like y compártelo para tus amigas o amistades que están hasta aquí de no haber logrado nada en el 2024. Nos vemos en el próximo video.